Hoy el área metropolitana del Valle de la Jurada conmemora el Día Internacional del Turismo. Es por ello que hemos diseñado una estrategia con los 10 municipios de nuestro esquema territorial para llevar a cada territorio ese proceso, esa iniciativa de turismo que tiene cada localidad. Esa muestra cultural la vamos a apoyar dentro de nuestro esquema de desarrollo económico para que la economía y el desarrollo territorial se vea materializado en el turismo sostenible.